El Movimiento de Regeneración Nacional 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 El Movimiento de Regeneración El Movimiento de Regeneración Nacional 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 a su lado, porque ni siquiera el 50 más uno, 90%, una votación impresionante, también fuerte con él, y pues tener a la Suprema de su lado y al ejército, la construcción del gobierno de Andrés Manuel va a ser difícil, va a ser un gobierno que de pronto podemos entender que es como más transitorio, porque el objetivo de Andrés, que también es algo que de pronto mucha gente no capta, no es que él quede, porque él ya lo ha dicho muchas veces, el objetivo es la transformación del país, para eso está Morena, entonces si de pronto hay gente que dice, si llega él ya todo cambió, no te haría ni Harry Potter, digo Potter, entonces a él les encargo por favor que estemos muy ubicados en lo que estamos haciendo y que defiendan, defiendan en cada comité y en cada comunidad la vía democrática del partido y se avienten hacia adelante pensando en un proyecto mucho más justo para todos en todo el país. Un saludo para todos los morenos, particularmente a los que ya están definiendo sus candidaturas para la próxima elección.